¿Qué es el autoscáner de la ciudad alemana de Landsberg? La prueba de qué vehículo vamos a ver, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver un crash test frontal sobre un vehículo que está fabricado en India, que se abastece también América Latina con ese modelo de vehículo. ¿Qué vehículo es? Es un Suzuki Swift, es Suzuki Switch Hatch. No sabemos si va a venir el de India o de otro origen. No se sabe, pero el de India es el que se abastece en forma más básica para la mayoría de los mercados ahora de América Latina. Por ejemplo, si mirás el caso de Chile, el caso de Uruguay, los dos reciben tanto la versión India como el más básico, y reciben también la versión que viene hecha para Europa, que es la versión más equipada con seis airbags, etc. Entonces es un vehículo que está presente en forma bastante importante, aparte porque va a buscar pelear el segmento B. Uno de los más concurridos y de los más dinámicos dentro del mercado argentino. Totalmente, no solo el mercado argentino, sino toda la región. En Brasil también es el mercado más peleado. Entonces es un vehículo que va a apuntar a ir a dar guerra o dar batalla en ese ámbito. Veremos cómo es el tema impositivo, porque es un vehículo que se fabrica a extra región. Una vez que se produce el impacto, ¿qué es lo que se hace con el auto? Cuando una vez que producimos el impacto, lo primero que se hace es, se deja la escena como si fuera la escena de un crimen. Se toman fotografías, se evalúa lo que es la bajada de datos, se evalúa el punto de impacto del vehículo, que haya sido correcto, se evalúa también de que la velocidad haya sido la correcta. Eso es lo primero que se hace, las primeras cosas. Es el primer reconocimiento visual de la escena del choque, digamos, de la escena del accidente. Exacto, eso es lo inmediato. Y luego, ¿qué pasa? Luego lo que se hace es, se intentan abrir las puertas. Se calcula ahí unas balanzas que nos permiten ver la fuerza que necesito para abrir cada una de las puertas. Abro las puertas y después lo que tengo que hacer, obviamente, en cada paso que se hace, se sacan fotografías completas del vehículo. Cuando abrí las puertas, lo que tengo que hacer es sacar los dummies o retirar los dummies. Para retirar los dummies, en ese primer punto, no hay nada que se evalúe dentro del programa, lo que es la parte de penalizaciones por esa situación. Pero sí cabe observar elementos como, por ejemplo, dificultades para abrir la puerta con herramientas básicas o dificultades para sacar un dummies. Ustedes vendrían a ser como la ayuda médica, la ayuda de los bomberos que llega al lugar del accidente y que tienen que sacar a las personas que están dentro de un auto, sinistrado. En ese momento, sí. En ese momento nos convertimos en eso, sacar a los dummies. Recordemos que los dummies no se rompen como las personas, no se quiebran, son altamente resistentes para justamente ser durables y podernos contar hasta qué cargas, hasta qué valores de fuerza reciben. Y segundo, no se quejan y tampoco se mueren. Son el testigo mudo del accidente. Exacto, son el testigo mudo del accidente, del siniestro y en definitiva nos ayudan a visualizar a veces la dificultad que tenemos con un dummy, como dije, que no está roto, que no se queja y que no se va a morir. Y luego que se extraen los cadáveres de los dummies y se reacomoda el vehículo, ¿cómo sigue la evaluación que hacen ustedes de las partes dañadas del vehículo? Lo primero que vamos a hacer en ese momento es hacer, apenas se sacan los dummies, es evacuar lo que son líquidos para un tema de facilidad de trabajo, todo lo que es agua, y vamos a ir inmediatamente a la medición 3D. La medición 3D, lo que yo hago es crear un modelo del vehículo, medir puntos críticos del vehículo, por ejemplo, la puerta del conductor o el marco de la puerta del conductor, por ejemplo, la columna de dirección, medimos el punto, el centro de la columna de dirección, por ejemplo, el centro de los pedales, esos son los puntos críticos que pueden hacer, efectuar o causar daños sobre el conductor del vehículo. ¿Estos son los puntos del vehículo que siempre se rompen? No, no que se rompen, son los puntos que siempre presentan mayores riesgos para el conductor. Por ejemplo, en un caso aún con bolsa de aire, cuando la columna de dirección no tiene un sistema de colapso, un sistema de retracción, aún con bolsa de aire la columna puede ser un elemento de riesgo crítico. ¿Por qué? La bolsa de aire, como bien sabemos, se infla y pierde presión, o sea, se infla y se desinfla. Por otro lado, aún inflándose y desinflándose, si la columna de dirección está atrás, la bolsa puede convertirse también en un elemento de alta presión y puede provocar daños en el pecho. Entonces, el sistema de seguridad completo de la bolsa de aire, no es solo la bolsa de aire, sino el dislocamiento de la columna de dirección también. Entonces, lo que hacemos con la medición 3D, en este caso, es ver a dónde se movió la columna de dirección. Si está en una posición más cerca del conductor de que lo estaba antes de hacer la prueba de choque. Entonces, ahí también se evalúa un potencial riesgo. De hecho, nosotros en el protocolo tenemos una máxima medida, una máxima variación milimétrica que puede tener ese corrimiento de columna de dirección. Lo mismo para los pedales, que provocan lesiones en las tibias, lesiones graves. De hecho, puede en algunos casos hasta provocar pérdidas de las piernas en la parte baja de las piernas. Y en cuanto a lo que es la parte estructural del vehículo, el pilar A, estamos midiendo lo que es el acercamiento del pilar A hacia el pilar B. O sea, cuánto se comprime la puerta del lado conductor. Puertas comprimidas o puertas con un desplazamiento pronunciado del pilar A nos van a generar el problema de que todo el frente del vehículo que está adosado a ese pilar A, volante, pedale, etcétera, se movió también. Entonces, también evaluamos desde el punto de vista dimensional que todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. ¿Cuáles son los aspectos que una persona que compra un vehículo nuevo debería tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad antes de elegir el vehículo? Que compra el vehículo con la mayor cantidad de estrellas posibles, con el dinero que dispone. Esa es la primera recomendación. ¿Y por qué le digo las estrellas? Porque si le hablo de airbag, ya vimos que tenemos vehículos testeados por la TINENCAP con dos bolsas de aire y con una estrellas en seguridad. ¿Y eso por qué tiene? ¿Por qué sucede eso? En el caso de ese vehículo justamente fue un tema que tuvo una deformación estructural muy importante y que esa deformación estructural importante provocó que la columna de dirección se mueva demasiado cerca del conductor, demasiado próxima al pecho del conductor y que a su vez genere lesiones en el pecho y también riesgos para la cabeza. Esto tiene que ver con un deficiente diseño de la estructura del vehículo, la estructura del alma del vehículo. Voy a ir más allá del diseño, no es solo el diseño, es la construcción. Podés tener un muy buen diseño, pero si estás eligiendo materiales cerrados o si estás trabajando mal con la soldadura o si no se le ponen ciertos refuerzos que debería tener ese vehículo, en cualquiera de esas situaciones independientes o combinadas te va a derivar una estructura débil. ¡Gracias!